¡Buenos días! Bienvenidos al canal de Vivir en el Acrili. Hoy os traigo un nuevo vídeo que es un TAP que me nominó mi amiga Laura y bueno, es de 20 cosas que odio. Bueno, odiar, odiar de comillas, ¿vale? Unas cosas se las odiaré, seguro, pero bueno, otras no me gustan, me dan asco, cosas así, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Si miro para abajo es porque tengo mi silueto aquí, que no me tengo que dar un burro, pero bueno, algo haremos, ¿vale? En primer lugar, odio la gente que no tiene educación ni respeto a las personas ni a sus animales. La verdad que esta gente, la verdad que no sé cómo calificarla, pero me da coraje que haya personas así de este tipo, ¿vale? El respeto hacia las personas y a sus animales es que no cuesta mucho hacerlo, tener ese respeto, ¿vale? Bueno, y hacia las cosas también, ¿vale? Hay que tener respeto hacia todo en el mundo que vivimos. Segundo, odio la hipocresía, la hipocresía, la odio, sin más explicaciones. Tres, odio las lentejas, los garmanzos, el lirado, eso sí lo odio, no, qué asco, no me gusta nada, no puedo, no puedo con ello. Así es que, bueno, pues las odio. Odio llenarme de arena en la playa. La verdad que no soy muy de playera, piscinera tampoco, pero bueno, prefiero la piscina a la playa, porque la piscina no me llena de arena, pero en la playa odio llenarme de arena, de que pongo mi esterilla o mi toalla o lo que sea en la arena, todo estiradica, sin ninguna gota de arena para tumbarme y que luego vengan corriendo. Y al correr siempre salpica la arena. Mira, no aguanto, no lo aguanto, no lo aguanto, ya me llego de arena. Si me duele, si me duele, pego un baño en la playa y luego vuelvo, claro, que te mojas los pies, con lo de la arena te se mojan los pies y los pies de arena. Siempre procuro dejar los pies fuera de la toalla o de la esterilla o de lo que tenga, o de la maca, ¿vale? Siempre los dejo, prefiero tenerlos fuera para que se sequen y luego ya sacudirme en la arena, ¿vale? Así que no me gusta la playa, es verdad, no me gusta, no me gusta la playa, pero bueno, si tengo que ir, voy, pero no me gustó la arena, ni la almidarena, y la cosa. Bueno, ¿qué más? Odio que me sujeten las manos. Ay, eso que me sujeten las manos y no pueda moverme y pueda... Uy, lo odio, no, es impotencia, no tengo impotencia que me sujeten las manos. No me gusta nada que me sujeten las manos, ni para jugar, ni para nada, o sea, es que no me gusta que me sujeten las manos. ¿Qué más? Seis. Odio las promesas que no se cumplen. Pues no jures, ni prometas, o sea, que si no lo vas a cumplir, no lo prometas, no lo jures. O sea, odio a la gente que te promete, te dice una promesa y luego ya no la cumple, ¿vale? Pues no la hagas, ya está, simplemente no la hagas. Odio a la gente que no tiene empatía. No me gusta la gente que no tiene empatía. ¿Sabes por qué? Porque, mira, la gente que tenemos empatía, somos diferente, diferente en el aspecto de que nos duelen más las cosas, de que nos da más lástima la gente, los animales, las cosas. Entonces, es que si no tienes empatía, no sabes lo que significa ponerte en el lugar de la otra persona. Entonces, no me gusta la gente que no tiene empatía. Ahí lo dejo. ¿Qué más? Odio los celos. Los celos los odio. No me gustan nada. Yo, la verdad, jamás la vida he tenido celos de nada ni de nadie, pero odio, odio que la gente tenga celos de otra cosa, de las personas, de, yo no sé, es que es malísimo. Tener celos es muy malo, malo, malísimo, malo, ¿vale? ¿Qué más? Diez. Odio el, ya, odio el alcohol, el alcohol lo odio. Yo soy astermia, digo soy astermia porque es que no me gusta nada el alcohol, no bebo alcohol ni nada de nada. O sea que odio el alcohol y también odio la gente que se emborracha. Me da asco. Once. Odio a la gente. Ah, vale. Odio a la gente babosa. Eh, qué asco. Mira, la gente que te está hablando y está aquí. La odio, la odio. No puedo, no puedo. No puedo con ello, ¿vale? Aléjate, aléjate y habla, y habla de lejos. Así es que, bueno. ¿Qué más? Eh, odio. Uy, los bichos y las arañas. Madre mía, me da cosa, me da cosa. Son las arañas, los bichos, no puedo, no puedo, no puedo. Por eso a mí el campo tampoco me gusta. No me gusta el campo. Por los bichos que hay. Y las arañas. Uy, me da, me da repelús. Miedo. Las arañas me dan pánico. Así es que, odio. Odio limpiar la casa. No me gusta nada limpiar la casa. Vamos a ver. La limpio porque no tengo más remedio. Lo odio. Lo odio limpiar la casa. No puedo. Si tuviera cuartos, eh, contactaba a alguien que me la limpiara. Pero, porque lo odio. Lo odio. Eh, qué más. Odio a la gente que escupe en la calle. Eh, qué asco. Madre mía. Odio, no. Me da asco. La gente que escupe en la calle. Coge tu panuelo y escúpelo. Y lo tienes en la papelera. Pero qué asco. Estoy escupiendo por la calle. Mucho asco. Eh, quince. Odio a la gente que come con la boca abierta. Que parecen vacas comiendo. Bueno, lo odio. Lo odio. Eso estaba haciendo ruido. Buf. No puedo. No puedo. Hay que cerrar la boca para comer. Jolín. Que no es tan difícil. Eh, dieciséis. Odio. Ay, a ver. Espera un tico que no. Ah, odio las discusiones. No me gusta discutir. No quiero discutir. No me gusta. Evito las discusiones. Así es que procuro no discutir con nadie. Sin más. Con nadie. O sea, prefiero pasar. Y no discuto. Eh, qué más. Odio. Ay, odio el olor a sudor. Mira, no lo aguanto. No aguanto el olor a sudor. La gente huele a sudor. Madre mía. No es que lo odie. Pero es que, uff. No lo aguanto. Lo siento mucho. Pero es que, uff. No lo sé. Yo no sé cómo la gente que lleva el olor encima. No se huele. No puedo. No. No. Con el sudor no puedo. Eh, qué más. Odio que me, ah, que, odio que me den en el, ah, vale. Odio que me den en el culo. No, odio. Odio que me den en el culo, eh. No lo aguanto. No me gusta que me den en el culo. Nunca me ha gustado. Y, claro, y luego más si te dan y te dan daño. Menos todavía. Pero no me gusta. No me gusta que me den en el culo. Qué más. El 19. Odio que los animales me chupen las manos. La verdad que no, los animales, no estoy de acuerdo, pero chicos, de que se vuelen contentos cuando te ven, ta, 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 a la mera, a la mera, a la mera. Y, uff, no me gusta que me chupen las manos. Porque, claro, lo primero que llegan es a las manos. No me gusta nada que, no, bueno, para odiar, no. Pero que no me gusta que me chupen las manos. Enseguida que como, eh, mi hermana tiene una perrilla que, si quieres porque contenta cuando te ve, y muy contenta, y la voy a dar por deticar. Bueno, a ver, es preciosa. Y si hubiera, ta, 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 te chupen las manos yo, eh, voy a lavarme las manos. Ala, venga, claro, a ver. Bueno, y 20. Odio todo el odiado. Así es que, sin más. Así es que, pues nada, ya me conocéis un poquito más de lo que, entre comillas, odio. Y espero que os haya gustado este vídeo un poquito diferente, ¿vale? Besitos. Chao.